Están bonitas las preguntas del día de hoy, por favor, pórtense bien, están facilonas, están facilonas, hay que tirarla bien, yo voy a dar vuelta y vamos a ver cómo les va, cómo les va el día de hoy, apoyo importante, muy fácil está, muy fácil, la primera está un toquecillo, hay que tener un poco de memoria, eso sí, vamos a ver, ¿a quién me sueno? ¿a quién me sueno? ¿sí? Pónganse tensos, pónganse tensos, ¿por qué? ¿Quién? ¿Alguien más a la isla? No, 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 esto va a estar fácil para vos, ¿quién fue el goleador del campeonato de invierno del 2015? Ah, nota de repreter, Ariel Rodríguez. Don Ariel Rodríguez, exactamente, sin apuntar ese balón, de Zapriza con 20 anotaciones, de hecho, fue el último goleador que tuvo el Deportivo Zapriza en campeonato nacional, ¿cuánto? 20. 20 goles, eso exactamente, linda, Daniel, bien, así me gusta, tírela, si estoy oyendo, oye, si hágale es por algo, tírenla bien, tírenla bien, tírenla bien. ¡Eh, eh, eh! de la pregunta mención en cinco fichajes del herediano para el próximo torneo rodríguez a ariel soto y dos albert villalobos francisco rodríguez también me falta arte la siguiente está bonita muy bonita muy muy bonita vamos a ver cómo es la nacionalidad de calidad cullibaly 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 igual que la caseta claro estamos hablando de la selección de de dónde es de dónde es de senegal muy bien la pegó la pegó debate debate la pegó en el poste senegales así es en el napoli de 2014 creí que no le iban a pegar esa chicos si quieren historias hermosas tenemos alonso solís al 8 3 4 4 5 6 8 y la caseta y el goleador del balón de oro el ganador perdón del balón de oro del año 2001 estamos hablando de ahora que estoy pensando en el 2001 que pasó en la serie de las torres gemelas 1 hubo crisis en argentina para 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 díganmela porque ya no tengo más tiempo 2001 y decirlo tonado y se va el primero quien era quien era alguien sabe quien es si quien michael owen exactamente el inglés michael owen que jugaba en el liverpool bueno que jugaba en el liverpool en ese momento michael owen excelente hubiera hecho un fin sigue 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 corriendo el balón sin embargo han estado muy bien el día bien gracias a los señores esta bonita es de actualidad espero que es más difícil a quien dirige el señor eduardo berizzo 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 el toto el toto berizzo el toto berizzo el toto berizzo 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 a la américa no ok muy bien muy bien muy bien muy bien pero me lo sueno porque estoy diciendo a paraguay a paraguay desde este año vamos sigue sigue corriendo por la bola ajá 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 oh si no me llega aquí en la mano no la como ahí ajá no sonidos en cual club alemán jugó dani carvajal muy fácil como cinco años 321 si el bayer y seguimos dándole que está agarrando el ritmo esto ahora se están yendo esta está facilísima 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 no le crean a giovanni no hasta yo la sé no le crean a giovanni apuesto a que la van a pegar rolbo no fue el campeón del campeonato de 1986 el puerto municipal punta de edad exactamente quienes consiguieron su primer y único título nacional a mando de marvin rodríguez esa bola corre esa bola corre capital capital uruguay de montevideo preguntar a mí eso Edad de Jamiro Ordain Jamiro Ordain Estuvo en los centroamericanos del 2013 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 25 25 años, efectivamente Nació el 29 de julio de 1993 Ah, esa está bonita Está bonita, pero está fácil también N Venía en el aire ¿Quién anotó el primer gol de la final de Rusia 2018? El primer gol de la final de Rusia que fue entre Checoló Entre Croacia y Francia Fue Estamos hablando De cabeza Sí, sí Estamos hablando, por supuesto, de M M M M M Embarrado quedó porque no es ni siquiera M No, no Se ve que no la viste Fue un autogol ¿Quién? A favor de Francia Manzuki No vio esa final ¿Vuelve a correr ese balón? Creo que no, yo creo que no vio el Mundial Tiren ese balón Tire que se despierto ¿Ah? ¿Y lo pité? ¿Y cuántos clubes ha jugado Karim Benzema? Sí, pero ya hay dos Lo compró el Real Madrid a Lyon Olimpíc de Lyon, exactamente Muy bien, Dani, muy bien, Dani Uh, esta bonita también ¿Veis? No se la soné, sonó mal Era aquí Era ahí, de Paragabas Pero Simulajero de Pinto Se me se huele Eche el aire Eche el aire Tienes ojos en la nuca Tienes ojos en la nuca Dígame ¿Cuántos goles anotó o hizo Xavi Alonso en Brasil 2014? Xavi Alonso Xavi Alonso Jugador de la Selección de España Ninguno ¿Ninguno? Sí ¿Por qué decís eso? Lamentablemente la pegaste en el poste porque anotó un gol Ante Holanda Holanda De penal Ok, tenemos final, tenemos final Dale, dale Dale, dale Dale la casete Rodolfo Rodolfo la tenía Rodolfo ¿En qué año debutó Andrea Pirlo? Qué jugadorazo Qué jugadorazo, ¿verdad? ¿Pirlo? Ajá Puedo decirle que fue un 5 de noviembre Sí Tres De mil Dos Nuevecientos Noventa Y usted lo sabe Y usted lo sabe ¿Mil novecientos noventa? ¿Mil novecientos noventa? Sí, mil No Mil novecientos Noventa Y nueve Y nueve ¿Y por qué sabe que yo lo sé? Ahí está escrito Sí, aquí está escrito Pero está escrito otra cosa ¡Mil novecientos noventa y cinco! Así que tenemos ganados de la boca caliente Andúo César Bien, bien, bien Me quiso intimidar Lo logró Pero no por mucho rato Así que vienen los saludos, Dani Sí, un saludo para toda la gente que nos sigue en San Rafael de Alajuela Que siempre se acercan Que están muy pendientes de conexión A mis papás en Pueblo Nuevo A mis hermanas También Angie, Stephanie Que los amo muchísimo Un abrazote Un abrazote Días Un abrazote ¡Suscríbete al canal!